El K-drama que nos habla acerca de la fuerza del poder y la astucia para mantenerse en ello. El juego de la pirámide en el capítulo 5 y 6 nos habla acerca de la fortaleza de las alianzas y como un pequeño grupo puede derribar un gran imperio. El capítulo inicia durante la conversación entre Yerin y Sujin, en donde ella acepta el trato. Sin embargo, en el chat grupal del salón, una de sus compañeras se despide como si fuera a hacerse daño, corriendo van hacia su aula para encontrarse supuestamente la de desvivirse. Esto solo había ocurrido como un plan de Yerin para inculpar a Sujin y ella recibiera un castigo. Mientras ocurría eso, los padres se dirigen al salón para encontrar la escena en donde Yerin la defiende ya que la querían inculpar de abusiva. Los padres se quedan afuera, sí, los padres, mientras veían que democráticamente imponen un castigo a Sujin. Sería no poder votar en el siguiente juego de la pirámide, cosa que hacía que su plan se desbaratara. Los padres ingresan y Yerin pasa al frente a realizar una presentación. Ella propone a los padres a jugar el juego de la pirámide para comprobar acerca del orden de popularidad. El maestro y la madre de Yerin se oponen, pero al ingresar a la abuela y darle el visto bueno, todos los padres lo descargan, menos el padre de Sujin. Supongo que no tenía celular o algo así. Si no, no entiendo la razón, quizás una pizca de moral. Ellos comienzan a votar, lo cual resulta que Sujin quedará en el rango F. Esta parte me dio algo de coraje porque el padre, en lugar de defender a su hija, aceptó todo lo que le decían a Yerin. Al parecer, después de todo, es solo un peón más de la sociedad. E incluso estrecha la mano con la abuela de la nieta que maltrata a su hija. Sujin, por su parte, se defiende sola diciéndole que ella destruiría la pirámide para dejar de ser rango F. A lo que la abuela se siente satisfecha por esa respuesta. Tras ello, vemos como Yeerin se acerca a Sujin para decirle que era igual a Hyerin. A lo que ella se niega y le dice de que en verdad deseaba destruir la pirámide y no hacer daño a los demás. De tal forma que ella se pone de su lado saboteando a Hyerin. Yeerin le dice a todo el salón que Hyerin había roto una cláusula, que era no divulgar el juego. Y lo había hecho con los padres. Y tras una votación anónima, ella también queda penalizada de no poder votar en el siguiente juego. En una escena de la tienda, nos enteramos que hay una cámara puesta en el salón de clases. El cual está grabando todo lo que sucede. Arma que es usada después por Hyerin. Tras provocar que subieran un rumor acerca de Yeerin. Su mejor amiga, Hyerin, no puede contenerse y al creer que ella era la culpable por la foto tomada en el reportaje. Comienza a golpearla hasta quedar con ciertas heridas. Hyerin encuentra la cámara debido a que Hyerin le dice que probablemente habría una. Yeerin se enoja y le lanza una cachetada y le pide que se disculpe. Ya que le afectaba a la reputación de ella. Entre ello, nos enteramos que la foto fue sacada por uno de los Instagram de hate de Yeerin. El cual corresponde a esta compañera de clase. Cuando Hyerin propone revisar la memoria de la cámara, ingresa a la profesora. Y sin culpa para que Sojin saliera libre de eso. Lo cual genera que la maestra fuera despedida y probablemente no pueda enseñar más. Pero para ella, esto era lo justo al no poder haber detenido antes todo esto. Ya que Hyerin la había amenazado con anterioridad. Y es por ello que le da su número a Sojin. El cual le pide que la llamara por cualquier cosa. Sojin tiene una conversación con Pyo Hai. Que nos enteramos que fue ella la que traicionó. Por lo que no sería más del grupo. Las nuevas votaciones empiezan. Y la cosa parece haber cambiado por completo. Ya que una persona del rango de Eun Pyoel pasó directamente al rango A. Yeerin también logra el rango A. De Jong bajó al rango B. Lo cual provoca su enojo. Lo sorprendente ahora es que nadie es del rango F. Destruyendo así parte de la pirámide. Ya que los beneficios del rango A no tendrían sentido. Así que de esta forma gana Sojin. Hyerin se enoja y se enfrenta contra Haeun. Pero Sojin sale a su defensa. Diciéndole que ella ya no deseaba hacer por siempre rango F. Los datos importantes los pondría al final. Sigue viendo. En este capítulo vemos como de a poco a poco se va desmoronando. Da Jong comienza a preocuparse al darse cuenta que ha perdido la protección de Hyerin. En una escena rápida vemos que Yeerin y Eun Young se encuentran peleadas. Así como Sojin comienza a disculparse y a ser amable con las demás. También como Eun Pyoel desplazó a Wolji. En ser la mejor amiga de Hyerin. Lo cual se convierte e insoportable y abusa de los servicios de los demás. Hyerin en su desesperación en ver como Sojin está generando amistad con las otras chicas. Ella le pide a la creadora de la aplicación que le dijera los nombres de cada botón. Ella considera que iba contra de su aplicación a lo que se niega. Hyerin daña su micbook. Aunque luego le deposita la cantidad de dinero para que se compre otro. Tras ello vemos como Yeerin se ha unido al equipo de Sojin. El cual reconoce inmediatamente al hermano de Worin y viceversa. Tras un pequeño percance que tuvo Eun Hai se lastimó su mano. Sojin piensa que esto le hubiera hecho Hyerin. Pero resultó que tenía la tubería mal. Sojin se ofrece a ayudarla. Lo cual genera que conozca donde viva. Y es ahí donde nos enteramos que Haeun y Hyerin solían ser amigas cuando estaban en la escuela para niños. Tras ello vemos que al día siguiente el papá de Sojin le dice de que se volverían a mudar. Ya que habían salido unos cambios de última hora. Lo cual le genera sentimientos encontrados. Comienza a esparcirse rumores de Hyerin. Lo cual su reputación comienza a empeorar. Mientras la cre de Haeun aumenta. Ya que comienza a ser amables con las demás personas. Aunque ya no sea del rango F. Por lo que todas la comienzan a mirar con otros ojos. Continuando con el plan de Sojin. Yeerin propone que los beneficios del rango A deberían de desaparecer. Ya que no tiene sentido al no haber rango F. Hyerin no quiere aceptar. Pero le dice que si en el próximo juego no hubiera rango F. Ella aceptaba en desaparecerlos. En la noche se da cuenta que el repentino cambio de su padre estaba conectado con Hyerin. Ella al querer llamar a Haeun no contesta. Lo cual sospecha que estaba con Hyerin. Al llegar vemos que ella está un tanto alterada. Pero Sojin le dice de que no se iba a deshacer de ella tan rápido. A lo que esta le recalca que estaba temblando. En un flashback vemos que Sojin le había dicho a su padre que se quedaría en la escuela y ya está acepta. Al día siguiente nos enteramos que tenían audios que acusaban a Hyerin de ser una acosadora. A la hora de entrenamiento vemos que Eumbiol y Hyerin harían un juego. El cual se forma en rondas desde los rangos más altos hasta los rangos más bajos para obtener puntos. Los rangos más altos deberían golpear con la pelota a los rangos bajos. Originando así un rango F imaginario. Comienzo todo iba conforme a su plan. Pero Sojin se había adelantado a eso. Planeando que si llegaban a su poder alguna de sus pelotas se las quedaría. Así que las cuatro Yerin, Sojin, Haeyun y Haeyun las tuvieran. Cuando fue así ellas detuvieron el juego. E hicieron puntos de forma amable. Venciendo así la violencia y consiguiendo más respeto y amabilidad de sus compañeras. A tal punto que comenzara a que muchas de ellas quieran vencer el juego. Tras ello vemos escenas breves como que la amistad de ellas se fortalece. Haeyun se da cuenta que Yerin y Haeyun aún siguen siendo amigas. Por lo cual la amenaza con exponer su relación. Lo que Haeyun arrodilla e implora que no lo haga. Por otra parte vemos que Sojin recibe videos de amenazas por parte de Haeyun. Ya que ella iba a involucrar a su padre por corrupto. Y ahí acaba el capítulo. Información importante que merece ser recordada. Haeyun y Haeyun se conocen desde la infancia. Pero en algún punto esa amistad se convirtió en odio y culpabilidad. En un viol se convirtió en el rango A gracias a la ayuda de Haeyun. Tu grupo de amistad de Haeyun se deshizo. Mientras que el de Sojin comienza a aumentar. La mayoría de las alumnas desean terminar el juego de la pirámide. Ya que no pueden vivir su secundaria en paz. La escena de la Nexo siendo quemada puede ser un spoiler de los últimos capítulos. Espero que les haya gustado el resumen. Nos vemos en el siguiente. Bye.